Ante el retiro de Alfredo César como diputado de la Asamblea Nacional, Óscar Sobalbarro, primer vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad, dijo que la decisión no es tan relevante. Pero me parece que la decisión que está tomando hoy no es tan relevante, porque decir que se retira de la Asamblea, pero sigue siendo diputado, eso conociendo los que conocemos a Alfredo César y sabemos de dónde viene, de lo que es capaz, no está inspirando ninguna confianza ante sectores de la oposición. Lo que esperaríamos aquí es realmente si lo van a recibir en la Alianza Cívica y cómo lo van a recibir, sin duda eso debe ser lo que él está pretendiendo. Hace rato vemos a Alfredo César tratando de venderse ante sectores que están involucrados en la Alianza Cívica, como que él y su partido conservador mantienen grandes relaciones internacionales y eso no es cierto, porque los que conocemos a Alfredo César sabemos que las relaciones de Alfredo César en los años 80, durante él estuvo en la resistencia nicaragüense, ya esas relaciones ya no son las mismas. Aunque sea el partido republicano el que esté hoy gobernando en los Estados Unidos, los actores, las personas que están gobernando hoy en Estados Unidos son otros, y no creo en lo personal de que él tenga esas excelentes relaciones internacionales de las cuales él está hablando. Yo creo que él está tratando de venderse ante la Alianza Cívica como algo que realmente no es. Creo que necesitamos la unidad de todos los sectores nicaragüenses, pero necesitamos una unidad sincera, sin patrañas. Y Alfredo César se ha caracterizado por ser patrañoso, por ser una persona muy hábil en la política y de meterse e infiltrarse en cualquier cosa. Noticias 12, Darlene Tellez.